¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que esos pieles rosas no saben cuándo los han derrotado! Los defensores de la Ciudad Baja eran patéticos. ¡Los rajamos! ¡Nuestro objetivo son los capitanes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estás aquí sola? Atraparon a mi unidad anoche en la ciudad baja. ¿Cuántos seréis en total? No los suficientes. Mina Sicil aún resiste. Estamos a punto de perder la ciudad media. Cerrarán el portón si no lo han hecho ya. Tenemos que llegar arriba lo antes posible. Caminaré detrás de ti. ¡Espera! ¿Cómo te llamas? Idril. Talion. No te quedes a la zaga, Talion. Ya hemos perdido muchos hombres. ¿Oyes eso, Montara? Están cerrando el portón. Pues tomemos un atajo por allí. El sargento Tarandor va a necesitar nuestra ayuda. ¡Vamos! Vale. Así no lo contamos. No sé muy bien quién eres, pero gracias. ¡Ay, maldito señor! Vale. Vale. No consiguen el Palantir. La Tierra Media sufrirá el mismo destino. ¡El sargento Dagor y sus hombres están en la arena! ¡Necesitan ayuda! ¡Cometiste un error viniendo aquí! ¡Hemos perdido la ciudad media! ¡Al portón! ¡No os paréis! ¡Cubriremos la retirada! ¡No pospongáis vuestra muerte escorio! ¡Os devolveré a la Tierra! ¡Hacia el portón! ¡Hemos perdido la ciudad media! ¡Protegad a todos! ¡A correr! ¡Hemos perdido la ciudad media! ¡A correr! ¡Nos retiramos! ¡La ciudad media está perdida! Pero antes acabemos con estos socios! ¡Suscríbete! ¡Salid! ¡Acabad con eso! ¡Que le vayas! ¡Morid, malditos demonios! ¡Por el ángel blanco! ¡No! ¡Aprisa! ¡Bajo el portón! ¡Ya sabéis! ¡En marcha! ¡No! ¡Qué estás haciendo! ¡No tardaré! ¡Ven! ¡Que los arqueros presten apoyo! ¡Au! Vale Hemos perdido la ciudad media Han pagado caro hasta el último palmo de terreno Pero ahora es suya Entonces nuestro destino se decidirá aquí La muralla interior es la más fuerte Y tenemos el doble de arqueros No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad Nuestro pueblo ya ha repelido otras veces a Sauron Pero no sin perder algo para siempre Ya, eso es muy cierto Ve al Gran Salón Asegura las reliquias Mi lugar está... Asegúrate de que las llevan a Genez, Anun ¿Es una orden? Por favor, entiéndelo Debemos proteger nuestros tesoros a toda costa Y sí Es una orden Me encargaré de ello Pero volveré a la muralla antes del siguiente asalto Un montarazo de la Puerta Negra Oí que habíais muerto todos Oíste bien Si vienes a luchar por Minasifil Preséntate ante el Capitán Baranord No he venido a unirme a tu ejército, general Sino por el Palantir Para protegerlo Protege la ciudad Y el Palantir estará a salvo No obstante Estamos atacando a los Capitanes Enemigos En la ciudad baja ¿Quieres sembrar el terror entre sus filas? Sí Ya es hora de que saboreen el miedo Los hombres están reunidos, general Tenemos que asegurar ya el Palantir La ciudad es débil y no aguantará mucho tiempo No podemos dejar a los condorianos a su suerte Castanil tiene razón Al proteger la ciudad Protegemos el Palantir Mira Las torres llevan su marca Esas fueron mis torres Ahora la corrupción de Sauron se extiende más allá de Mordor Se juega la de mí Le permiten ver No sin el Palantir Hay un montón de cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok Socavaremos su control sobre Minas y Phil Cambiaremos las torres de la guerra Los Jaedir no son sino pobres imitaciones del Palantir Pero podemos volver la creación de Sauron contra él Esas torres nos permitirán Las purificaremos y las haremos nuestras Aquí vemos aquello que se ha perdido Y aquello que se perderá Si permitimos que vuelva su corrupción Esta ciudad se edificó sobre las ruinas de mi reino Aunque algunas cosas aún perduran Esos son mis túmulos ocultos a los ojos de Sauron Allí te mostraré por qué necesitamos mi anillo No 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 ¡Hola Estel! Sé que no suelo decir esto, pero estoy orgulloso de vosotros. Matando pieles suaves, sois buenos. Sí, amigos, huelen mal. Ventilémoslos. Migue tu espada con la mía. Un piel rosa más no se notará mucho. Moriréis todos, de todas formas. Seguro que se nota. ¡Volveremos a ver más escoria! No, no, no. Eh, 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 eh. No va a huir. No te preocupes. A prueba de ataques. Qué hijo de puta. ¿Serás un normal? Hecha de menos a este tipo de cosas. ¡Está muerto!